Nuevas generaciones ponen duda que el PP deje sin atención sanitaria a los españoles que pasen más de 90 días en el extranjero. Según su presidenta provincial María Delicado, lo que publica el BOE no es exactamente lo que denuncia el Partido Socialista. Y a las palabras de la ministra de Sanidad Ana Mato se remite. La ministra Ana Mato no ha dicho ni ha confirmado nada respecto a esto, por las informaciones que he podido ver o comprobar. Pretendo, es un borrador, pongo en duda realmente que esto sea así o que se vaya a desarrollar así. Si es verdad que ahora mismo respecto a ese tema lo que se pretende, lo que se ha dicho es que se pretende combatir con el turismo sanitario, sobre todo los inmigrantes irregulares se van a quedar sin tarjeta sanitaria, pero no sin asistencia básica. Aclaraciones en rueda de prensa donde la Popular quería hacer balance de la situación económica y laboral de la provincia. Según Delicado, los últimos datos avalan que la crisis comienza a ser parte del pasado, con 910 cotizaciones más a la seguridad social en el último mes y 1.256 parados menos en diciembre. Estímulos para seguir implantando medidas para el fomento del empleo. Algunas medidas llevadas a cabo dirigidas a los más jóvenes van relacionadas con el apoyo a los emprendedores, con el contrato de la formación y el aprendizaje en Europa, también con las medidas para facilitar la creación de empresa y también las ayudas a aquellas empresas para que contraten a jóvenes menores de 25 años incentivándolas económicamente. Según Delicado, 2014 será el año de la recuperación porque nuestra provincia comienza de nuevo a ser creíble.